Hola, hola, chicos, bienvenido nuevamente a mi canal, pues se les traigo, pues sí, KR mequetazo, de verdad, madre mía, escopeta legendaria de un tiro, primera escopeta legendaria de un tiro, a pesar que estoy seguro que si hubiesen sacado un HS, hubiese sido el arma más vendida, por lo menos para los escopeteros, a pesar de que no todo el mundo juega escopeta, es una parte que no es muy grande la verdad, no es que el 90% juegue escopeta, pero bueno, ya está aquí, está con nosotros y ha llegado, coño, chicos, está descargándome los recursos ahora, porque imagínate, se me apagó el emulador y se me jodió todo, pero bueno, ya estoy aquí, vamos a empezar y vamos a hacer una partida con la KRM esta, sí, chicos, voy a jugar a escopeta, me voy con KRM, me voy a escopeta, madre mía, sí, ni yo me lo creo con la KRM, ay, pero imagínate, así es todo, chicos, recuerden por favor dejar su pedazo de like, vamos a hacer tiro ya, la voy a comprar en la cuenta de Karen, ¿por qué? porque realmente yo no la quiero, yo no juego a escopeta, y bueno, es mejor aquí gastar 4.500 CP que es lo que vale la ruleta en la cuenta que tiene Karen, que es la cuenta de Indias, y aquí vale, bueno, mucho más barato, 10 CP un tiro, la primera, vamos a ver a qué me cae, por favor, por favor, por favor, por favor, ama, 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 helicóptero, madre mía, bueno, ni me ha descargado el helicóptero, bueno, este mismo helicóptero, dame acá, de todas maneras, yo no lo voy a usar, ah, no, si esto es de Karen, ¿verdad? bueno, vamos a hacer tiro, Karen, lo siento, tengo que ver, tengo que ver rápidamente el emote, el emote, porque está chulo, a ver, dale, descárgate, por favor, necesito el emote, vamos, termina, amigo, Dios mío de bebida, me voy, me voy esperando esto, esperando más rápido, igual que bebe, esperando más rápido, bueno, no pasa nada, a ver el emote, acrobacias, rarararararararara, bueno, el emote, de verdad, en serio, chicos, cúreselo más, ¿vale? porque la legendaria, chicos, yo no sé si estoy viendo la KRM, o estoy viendo la M13, te lo juro, yo no sé, yo creo que esto es que es la M13, para mí es la M13 mítica, yo no sé si es la KRM, bueno, gracias, es la aéretransportable, me voy, me voy, me piro, Dios, me voy echando ya, gracias, madre mía, chicos, a ver, a ver, a ver en qué tiro me hace la KRM, por en serio, Uy, la FHJ Chicos, esto no lo he visto más ni en Battle Royale Esto no se usa, yo creo Para nada, ya esto ni se usa La gente antes usaba eso Cuando hubiera todo el mundo, todo el mundo andaba con eso Arriba abajo, la gente no se montaba en un helicóptero Siempre ha habido uno en un lescuado con eso Mira la zebra Pero bueno, Karen tiene la otra Así que creo que Está chula, está chula, no está fea Pero bueno, no es como para que Uy, wow Madre mía A ver que me sale, no me diga tarjeta de visita No me diga tarjeta de visita Emote No se ha lanzado, lo único que vi Ha sido la K47 Bueno, ya vieron el emote El emote chico le doy que no se lo curraron La verdad, para mí no se curraron nada Aquí no se curraron nada, nada Parece que esto es una La KRM esta, mira aquello Esta ruleta de la KRM Es una combinación de Tungop No se si han visto la película de De McBerry Que es la de los aviones Una combinación de Tungop con la M3 semítica Ya Madre mía Mira aquello Oye, te lo juro Yo veo la KRM Y siento que es Te lo juro Siento que es la M3 semítica La maca La granada Granada de humo No está fea No está fea Pero igual como que la gente no lo ve mucho Nada más que multijugador Y me salió el Cris Tiet Bueno Déjame ponerlo ya Que hay que jugar con él Gracias Señor ¿Cómo estás? Y vamos a tenerle ya Bueno Me alcanzó chicos 4200 4300 Se puede comprar la ruleta En la cuenta india Me parece bastante chévere Bien Tengo la M3 Y aquí ya la KRM Chicos de verdad Esto parece el M3 Míralo Parece el M3 Semítica Sin mira La verdad Chicos Sin más preámbulos Como siempre tenga video Antes de armar Y ver la partida Que venga a continuación Pues sí Deja su pedazo de like Suscríbete al canal Por favor Me ayuda mucho a crecer Comparte este video Y pues sí Ahora sí ¡Vamos dentro! Bueno chicos Ya estamos aquí Vamos a poner esta configuración Para la próxima partida Yo no soy experto en escopeta Pero quiero probar esto Si pueden ustedes cambiar Los accesorios que ustedes deseen Pero vamos a probar Si a mí me funciona Como está el modo blitz activo Ahora fresquito Me voy a ir solo vs 4 Contra todo el mundo Ahí Rápido A ver que tal la escopeta Deje que caiga La voy a coger Y ¡Comienza! Lo primero que hice Me duele de voto Va a ser Remoso del mundo ¡Ca lo último! Madre mía chicos Estamos en el modo blitz Y ya aquí está cayendo Todo el mundo Madre mía Hay nodo y todo Esto va a estar lleno de gente ¡Claro que sí! Coño A ver si me cae rápidamente La escopeta Ando Soy Malverick Maverick No Maverick El de Tongun Te lo juro Me siento Maverick El del Tongun Te lo digo yo Y soy de aquí Hello Dale Dame acá Mi más 10 Oye Dame la más 10 Por Dios A ver Hello Dale Ven acá Concierto Más Tonto Líndura Tengo Súbete Es que estoy Estoy con la cuenta De Karen Ahora Chico ¿Se ven? Hello Dale Me vemos Oye Amigo Esto no es como que Ni mi configuración Ni mi nada Uy Dame la KRM Ya tengo la KRM ¿Quién es el primero Que va a probar El filo De mi M13 Que diga la KRM Lo siento chicos Es que se ve igual Uy Ven acá Buenos días Hello Dale Hello Dale Abarcao Hello Dale Abarcaíse Recuerden que tengo que sacar la mía de drop Tengo que probar la de drop Porque esta del suelo Del suelo No quiero No quiero la de drop Ya por lo menos No suena como si estuviese Andándote con un desodorante ¿Vale? Con un redzona De verdad chicos El skin por lo menos Le cambió el sonido Porque parecía que le estaba pegando Con un redzona Cuando yo jugaba Con la Con esta Bueno Con esta KRM Me voy Me voy Me pido adiós Me voy echando ya Tengo bien ahí Estoy probando lo que es El quiz cop con Es que con esta cuenta Tengo otra sensibilidad Y es bueno Vamos a ver Que tal me va Me voy Me voy Te voy a hacer Buena acá Buenos días señor Coño la mira suda Está un poco más para arriba Bueno no importa Vamos a ver si buscamos A los pepillos Madre mía Hello darling Sombrary Por aquí pasaron 7000 carros ¿Dónde están? Ah no Mira un boqui Hello darling Bebé Cosita más tonta De lindura Tenerita cariño Madre mía La sensibilidad Tengo un poco perdida Hello darling Bebé cosita más tonta De lindura Tenerita cariño Ya 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 Voy cogiéndole ya Ya le voy cogiendo Ya le estiro la sensibilidad Vengan que quiero probar Mi KRM Buenos días señor A ver que quiero probar Mi KRM Coño ¿Dónde están? Amigo Sombrary Hello Ahí viene mi hermano Ahí viene mi hermano Ven acá Voy a caer Ven acá Hello darling Pero ven aquí amigo Vamos a caernos Al KRM Que no voy a jugar a Franco Voy a jugar A escopeta Si chicos A escopeta me voy Me voy a escopetar Es más voy a buscarlo A todos ustedes Y voy rápido A ver si la luteo A ver por fin El men del carro No se va a bajar Bueno cojo mi moto Y te persigo Ven acá No primero voy a buscar la caja Voy a buscar la caja Creo que aquí ya lutearon Ya El men del carro Voy a lutear A ver amigo Necesito mi KRM Uy esta trampa Buenos días señor Abracado Dame acá Dame mi KRM Otra trampa Pero Pero que es esto Me voy Uy este ven acá Seca atrás Son bonos Bueno Me voy Me voy Me voy Me pido Adiós Buenos días señor Uy llevo un carro Coño cuando voy a bajar Uy no Que mal Me cae el drone Chico Pero me cae mal O lo odio A ver te voy a esperar Ya Me voy Gracias Pesado Que pesado Que te sienta en tu lado Es más Hazte Bajate Ven acá Le voy a meter KRM ¿Quieres pelear conmigo? Ven acá Me siento guapo Hello Dali Hello Dali Abracao Hello Dali Abracao Madre mía Como ando con la KRM Esta No ando muy guapetongo Me voy Me voy Hizo que escopetero Hizo que escopetero Hizo que escopetero Vas al psicólogo Oye Hizo que escopetero Existe Hizo que escopetero Madre mía Hizo que escopetero En serio Es que me veo raro Escometeando Yo mismo me veo raro Escometeando Y me acuerdo Ustedes Aparcado Bien Aparcado Bien No me voy a ir con Franco Me voy con Hizo que escopetero Hizo que escopetero ha llegado Ven acá Ven acá tú Ven acá Que le voy a hacer Hizo que escopetero Ven acá Uy Espera No se bajaron Se bajaron Me voy Me voy Que se bajaron Hizo que escopetero Existe Oye amigo Hola Venga pa'ca Venga Venga pa'ca Campo abierto Tampoco voy a pelear Yo con una escopeta Uy Ven acá Ven acá Tengo yo Hizo que escopetero Aparcado Desaparecido Dígale Que no Esa pelota Madre mía Hizo que escopetero Me llevo el M13 A ver si está bonita M13 Ah no Bueno Me llevo una M13 Me voy Me voy Me voy La pistola No mentira M13 Me voy con el No 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 chico No no tranquilo Voy con el M13 Voy con el M13 Si al final El M13 Si es ataque Me llena a distancia Tampoco que me voy a ir Con dos escopetas En la mano Escopeta Cuando los enemigos Están cerca Y viene este Con un partido Uy no te me trabe Ay 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 Se trabo Pero Se destrabó Se trabo Pero se destrabó Ven acá Hello darling Bebé Con cita más tonta Lindura Coño la sensibilidad La tengo perdida aquí Ven acá Hello darling Bebé Con cita más tonta Lindura Me quedan 65 balas No me voy a decir Le meto un A ven acá Tómate un granazo Un granazo Un granazo No te quedes parado Ay que te voy a dar Te voy a meterle Aparcado Para que te hagas El de no esconderte Ahora te rocheo Te cogió El gizoc escopetero Chicos Me encantó La caja de R.M No Esto Cúralo Aparcado Tómalo mijo Coño que rápido Ya se acabó Un minuto Un minuto Chicos No te me vayas Todavía En la parte superior Podrás encontrar Contenido random Que he subido al canal Y podrás disfrutarlo Chicos Mañana les voy a dar Un adelanto De que será una partida Si Donde experto Un hacker En una partida Privada El men se hace Más de 29 Con una arte Exótica de cadera Esto es una locura Cortesía de mi amigo Wirtel Que llegará mañana El video Espero que lo disfruten Chicos Los quiero mucho Chau chau